Tener que conducir, abastecer, convencer. Esto nos va a hacer muy bien, esto de la mujer, dicen Tenenbaum, Tenenbaum, eh, está diciendo esto, y Siete Cases, que es el que hacía el programa el amigo de él en el canal 26 de Los Caranchos y de Bernie, ¿no? O sea, esto de que la mujer, todos tienen que hablar con él, todos tienen que ser medio gays, que no es lo mismo que respetar el feminismo, ¿no? O sea, no, acá ellos van por más, incluso los heterosexuales tienen que ser un poquito gays y perder el ánimo, el ánimo de la identidad de ejercicio político en favor de una sociedad más inclusiva que incluya al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, en fin, a todas las grandes potencias extranacionales expoliadoras de las riquezas internas y del Producto Bruto Interno y de la producción del gran consorcio que es Argentina, porque las Pussy Riot son fanáticas de Madonna y la EMI, la Sony y todas las multicompañías de las corporaciones necesitan que el sistema fílmico y musical esté regenteado por Estados Unidos bajo el programa de John Mayer en Keynes y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en este sentido, la globalización del feminismo a través de las Pussy Riot, totalmente enemigas de Vladimir Putin, por ser un imperialista, pero financiadas por una mega corporación de medios que han crecido de la mano de Donald Trump. Entonces, son también anti-Trump, pero financiadas por Trump. Mirá qué anti-Trump que serán, que firman contrato con todas las compañías que publicitaron las campañas de los partidos políticos que a través de los negociados económicos terminan negociando después con Donald Trump en el banco como forma jurídica, normativa de la vida humana, ¿no? Perdón por la sutileza de mi expresión, pero Food Inc., que aparte he visto a muchas chicas de pañuelos verdes entrar a comer a McDonald's, se ve que abrió la cadena Ona Science con el Mirá como nos ponemos y ahora van a vender, en el Mirá como nos ponemos, van a vender Choripanes Bergoglio, Choripanes Bergoglio y Panchos Bergoglio, cuando se les ocurra hacer eso, una cadena feminista de rabas y Choripanes y Panchos, exclusivamente cuatro o cinco comidas nada más, que sean del orden del feminismo magdoliano, entonces ahí sí van a superar a Susan Sontag, a Goffman y a un montón de personalidades intelectuales, a Paulo Freire y demás, y podrán plasmar un feminismo más parecido al de Valerie Solanas, que es un feminismo pop que le pega tiros a personas simplemente por el hecho de ser varones, incluso si esos varones son como el pobre de Andy Warhol que recibió el tiro, que el chabón era trolo, viste. Entonces, estas situaciones maravillosas que nos ofrece la vida en su carácter intelectual profundo, cuando no hay programa político que plantear, es mejor plantearla nada misma, probablemente nos brinden muchos éxitos más, pero en en el marco de todo eso se oculta a un montón de mujeres que siguen siendo víctimas de situaciones, que son situaciones de poder, las ejercen varones o mujeres, y en muchos casos las ejercen mujeres también. Así también como hay varones que sufren situaciones de poder ejercidas por mujeres, todo eso queda borrado bajo la nomenclatura universal del feminismo ultranza, que no es otra cosa que otra tranza del poder, que ultraja a la materia intelectual en favor de la materia jurídica, como si el aparato jurídico no fuera un aparato represivo de un estado totalitario, analizado por Marx y por neomarxistas, y analizado incluso por muchísimos sociólogos a través de los siglos, donde se señala que el sistema jurídico es romano, el sistema jurídico es vertical, el sistema jurídico es eclesial, el sistema jurídico es en muchos aspectos la guillotina del rey que corta la mano del pobre, el sistema jurídico es lombrosiano, y con este neolombrosianismo creado por el feminismo que reemplaza el dobrocianismo anterior porque tenía un marco de caducidad mucho más evidente, desde el eufemismo se logra encubrir y ponerle un velo y maquillar al aparato jurídico represor un velo tan necesario que viene de la mano del FMI a saquearnos lo poco de dignidad que nos queda porque hay que ir hasta el fondo, para explotar a un país y a su pueblo laboral hay que ir hasta el fondo, hasta el máximo de la cuestión. Y en ese máximo de la cuestión nunca viene tan como anillo al dedo este feminismo que genera un marco jurídico de represión constante porque permite un montón de artilugios políticos que eliminan a cualquier competidor político que tenga ideología para arrodillarlo bajo la tiranía de la no proletariada porque la verdad es que francamente no se ve mucha gente en los medios de comunicación que tengan callos en las manos de laburar, ¿no? Pero sí tienen un poder mediático impactante y de impacto directo y colosal. Ahora, esto destruye también el peronismo que era el gran sueño de mucho gorila lo querían destruir por completo, olvidando que había un sector del peronismo que ya había roto con ese peronismo que giró a derecha y ya había roto incluso con ese peronismo eclesial generando un peronismo más sano y más independiente que además muta incluso en cuestiones importantes porque genera un marxismo teórico que es superador de muchos instrumentos anteriores que se volvían burócratas por ser precisamente herramientas estatales falencia que nunca pudo ser superada salvo hasta llegar al arribo de nuevas versiones de revisión sobre temáticas puntuales. Ahora bien, este grado de discusión que no se va a tener ni se va a poder tener nunca tiene que ver con que la censura necesita y requiere taponar por el tiempo suficiente aquello que está por estallar, ya sea por hartazgo, por estar cansado de callar los vericuetos de rufianes y runflas que utilizan a las mujeres ya no como prostitutas pagas de un salón de belleza de lo horrible, sino como varios nichos políticos prostituidos que prostituyen incluso la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho a pelear cara a cara con el enemigo directo para que te vengan por la espalda haciendo boicot y emboscadas creadas con un cinismo atroz y cruel que desprestigia a la mujer como figura rebelde y desprestigia al varón como defensor de esa rebeldía y como forma que provee su propia posición de rebeldía en una situación donde se camine de la mano el hombre y la mujer hacia el respeto de las rebeldías mutuas en vez de intentar dominarse mutuamente. Erradicando esa situación de igualdad dicen que en nombre de la igualdad vienen a ejercer la desigualdad Bueno, con amor, con cariño y con respeto permítanme sentirme y estar en duda al respecto de que ustedes estén verdaderamente hoy en día en el marco global, internacional, político hablando de igualdad.